de manera simultánea y un operativo en el domicilio de Sofía Clerici que dio un resultado positivo con 600 mil dólares, entre otros objetos. Nahuel con información calificada. A ver, los allanamientos que se hicieron, Edu, tanto sea Sofía Clerici como a Insaurralde y a Jessica Sirio, Insaurralde negativo, Jessica Sirio algunos elementos de valor, pero lo importante que se secuestró es en lo de Sofía Clerici. Mirá, ¿qué es lo que se secuestra realmente? Son 596.911 dólares, también se secuestran 8 millones de pesos, se secuestra un alajero conteniendo pulseras, brazalete, anillos, aros, cadena, gargantillas, cartas, cosas de la marca, una marca muy conocida, carteras de una marca muy conocida, dos celulares de marca conocida también, una MacBook, todos marcas, estamos hablando de primera gama, ¿no? De marcas de mucho lujo. Productos premium. Claro, ahora bien, pero yo voy a hacer hincapié en algo que es lo que va a causarle descomposturas a muchas personas. Porque lo que se llevó la Policía Federal Argentina es la planilla de registro de visitas de Sofía Clerici. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa planilla va a figurar mucha gente. Que obviamente ahora la justicia deberá preguntarle a ella y decirle, bien, ¿de dónde sacó los 600.000 dólares? Ella va a decir que son regalos de amigos. Bien, tiene que nombrar a esos amigos y ahí van a llamar a cada amigo y justificar cómo hicieron esos realos, relojes, carteras, dinero, divisas extranjeras, los pesos. Es decir, si bien sabemos que ella tiene un emprendimiento de ropa erótica, de conjuntos eróticos, que le va muy bien, no coincide con la vida de lujo que tiene. Por ejemplo, si secuestra un auto de altísima gama, ¿qué es lo que dijo ella? Es un regalo que me hicieron. Ahora deberán, todo lo que le regalaron cosas, explicar en qué contexto se la regalan y de dónde salieron esos fondos para regalarla. Bien. Ponele, yo te saco, y acá es la pregunta que yo me haría y me encantaría tener un abogado que me la pueda evacuar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo a vos te digo, saco, ¿no? Otro tema, no, Sofía Clerici. Yo, Nahuel Suárez. Yo a vos, Justicia, te digo, si me, no sé, me lo entregó, esto me lo regaló o me lo dio un amigo por intercambio de sexo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Es legal o ilegal? ¿Es legal si yo, de forma libre, libre, ofrezco mi cuerpo por un regalo económico? ¿Es ilegal? Yo creo que no está penado dentro de la trata o la prostitución, si no sos menor, y es con tu consentimiento, no es un delito. ¿Qué pasa con ese caso? Eso es lo que todavía no entiendo, después lo hablaremos con algún abogado, Edu. Bien. Habló Sofía Clerici. ¿Qué dijo? Escuchala. El tema no lo voy a tocar, sé que quieren que hable. Una recomendación de tus abogados. Mi abogado está manejando mi caso y no, obviamente, no hay nada para decir. Judicialmente te puede traer problemas. Estamos todos enfocados en que está todo en orden. Pero para vos, ¿cómo fueron estas semanas en las que se habló mucho? ¿Te dolió? ¿Te angustió? No, bueno, chicos, son cosas que pasan. No voy a hablar más del tema. Les puedo decir que no tengo, por ahora, nada que decir. Pero tú no has tenido acciones judiciales. Es que eso lo estaba manejando mi abogado. Se habló hasta que podría decir fresa por eso. Bueno, chicos, salen tantas cosas, tantas pavadas. ¿Volviste a hablar con él? No, bueno, chicos, no. Porque se dijo que estabas muy enamorada. Chao. Habló Sofía Clerici, pero dijo pocas cosas sustanciales que tienen que ver con lo que se investiga. Deberá hablar seguramente y responder lo que la justicia le pregunte, Nahuel. Y ahora bien, ¿por qué dejó la plata esa ahí? Fueron muchos días que se le dieron y que se avisó de que iba a haber allanamiento, que había un secreto del sumario, que hasta después de las elecciones, que me parece bárbaro. ¿Por qué dejó esa plata para que la encuentren? ¿Es como para que alguien tenga que ir a declarar más allá de ella? O puede dar cuenta de dónde viene ese dinero. Totalmente, claramente. Es más, de hecho, yo te diría que la chica, la verdad que si el trabajo lo hizo con su empresa o de una manera lícita, y se lo regalaron de una manera lícita, lo que tienen que dar explicaciones son los que se lo regalaron, no ella.